Es el vigésimo cuarto de los puntos pertenecientes a la categoría de puntos extraordinarios, cuyo nombre significa inferior a la decimoseptima vértebra. Localizado en la depresión situada inferior al apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar sobre la línea media de la espalda. Según la medicina tradicional china, este era utilizado para tonificar el riñón, estimular el chi y la sué, calmar el dolor, favorecer la misión y tiene efectos beneficiosos sobre las zonas lumbares. En la actualidad vemos presente su uso para tratar el dolor lumbosagro, dismenorrea, eneuresis y dolor en las extremidades inferiores.